Yo tenía una imagen, como para contarles, que las siglas RISC y las siglas CISC vienen del tipo de set de instrucciones que tienen los computadores. Entonces, los computadores comunes y corrientes para nosotros, esto básicamente va dirigido en particular a la CPU. Así que, las CPUs que tenemos en nuestros computadores corrientes, CPUs Intel, CPUs AMD, cuentan como una CPU SISC. ¿Qué significa la sigla? Significa Complex Instruction Set Computer. Entonces, es un computador de un set de instrucción complejo. Complejo se refiere a que tiene instrucciones elaboradas para funciones elaboradas. Entonces, como funciones elaboradas, la voy a llamar aquí Multiplicar. Quizás no suena tan elaborado, pero para el contexto de CPU sí es elaborado. Entonces, la instrucción Multiplicar existe como instrucción Multiplicar. Y se hace con una llamada de instrucción y se ejecuta. Mientras tanto, la misma operación ejecutada por un procesador RISC tendría que hacerse de forma más manual, de cierta manera. Te comillas manual, pero es como que tiene que propagarse las subinstrucciones y se tienen que explicitar. Entonces, load del primer operando, load del segundo operando, hacer producto y guardar resultado. Entonces, RISC viene a ser el otro tipo de procesador y que tiene que ver con, la sigla dice, computador con set de instrucción reducido. O en inglés, Reduced Instruction Set Computer. Entonces, al tener un set de instrucciones reducido, el mismo set de instrucciones hay que reutilizarlo para construir otras funcionalidades. Básicamente. Entonces, eso es RISC y eso es RISC. Ahora, para que siempre tengan asociado un ejemplo en cada uno, el ejemplo de SISC, ya lo saben, procesadores Intel, procesadores AMD. Y dónde, así como quizás por descarte, ¿dónde creen que podrían estar los procesadores RISC? ¿Dónde creen que podrían estar los procesadores RISC? A ver, a ver si tienen alguna intuición de los procesadores que ustedes conocen. Teléfonos. Me dice Sebastián, correcto. Teléfonos, más precisamente, ¿qué tenemos en teléfonos? Tenemos los procesadores ARM que están dentro. Arquitectura ARM. Arquitectura ARM es un activo de arquitectura RISC. Y si ustedes se fijan últimamente en noticias de computadores, de tecnología, van a pasar a leer sobre esto. Sobre RISC B. Están tratando de crear un estándar abierto de procesadores RISC B. Como para mejorar aún todavía la expansión de lo que son los procesadores RISC. ¿Qué está pasando hoy día con los procesadores RISC? Procesadores ARM. Que están masificándose y están tomando prácticamente todo el mercado. No es exageración. O sea, antes era impensado, hace 10 años atrás, era impensado tener un servidor con procesadores ARM. Bueno, hoy en día, hoy en día, ya hay servidores con procesadores ARM. Incluso hay supercomputadores con procesadores ARM. Y ya llegaron los procesadores ARM, o en general RISC, si queremos ser más precisos. Llegaron también a los computadores personales, como los laptops de Mac. Los laptops Mac. Apple también ha construido su propio procesador que es basado en ARM. Entonces, esto es importante para que lo recuerden. Si bien una separación original son como computadores personales por acá, teléfonos por acá. Si ustedes se van como a año 2021, hoy en día, esto se está entremezclando. Entonces, ahí hay que volver a tener clara la diferencia de fondo que hay. Que es esto que está acá ilustrado. Ya, eso era un paréntesis antes de entrar a la clase de hoy. Y para la clase de hoy voy a tomar una... Estaba pensando que en realidad las mejores láminas las tenía en una clase introductoria del Magister. Vamos a ver... Vamos a ver un subconjunto de cosas acá. Vamos a ver clúster. Bueno, vamos a pasar rápidamente por CPU. Ya lo hemos revisado. Vamos a ver clúster. Vamos a ver GPU. FPGA. Y el último como novedad. Una novedad ahí para ustedes. Entonces, primero que todo, no sé si yo les he mostrado esta imagen, pero... ¿Por qué ha ido cambiando tanto la arquitectura y organización de los procesadores? Ha sido básicamente porque ya no es posible seguirle extrayendo jugo al procesador secuencial. Ya no es posible porque se ha optimizado por décadas el procesador secuencial, se han encontrado muchas optimizaciones, pero ya a esta altura ya no queda mucho por hacer. O sea, creo que parece ser que se ha tocado techo o se está tocando techo. Y cada vez se vuelve más difícil encontrar mejoras secuenciales a un procesador. Por lo tanto, antes, si bien antes uno podía, si uno tenía un programa, algún software, y quería que funcionara más rápido, era cosa de esperar un año o dos años y comprar el procesador siguiente de la generación. Y todo funcionaba más rápido automáticamente. Y eso incluso para el programador. O sea, incluso eso pasaba para el programador. Hoy en día, si un programador tiene un programa y compra un procesador más nuevo, no necesariamente va a funcionar más rápido su programa. ¿Ok? Para el programador. Porque él va a tener que adaptarlo para que el programa utilice todos los núcleos que tiene ese nuevo procesador. Si ese nuevo procesador tiene el doble de núcleos que el anterior, va a tener que sacar provecho de eso. Si no, no va a funcionar más rápido su programa. Por supuesto que si ese programador hace bien la adaptación, el usuario final sí va a ver reflejado el beneficio. Pero obviamente él lo va a ver como caja negra. Entonces hubo una adaptación necesaria. Y bueno, y acá, los gráficos de acá muestran cómo los transistores han ido aumentando exponencialmente. Esto es una curva logarítmica, o sea, un gráfico logarítmico en el eje Y, por si acaso. Por eso es que digo exponencial cuando ustedes ven algo recto. Y si ustedes ven acá, el crecimiento del rendimiento secuencial de un procesador se ha ido estancando o se ha ido desacelerando. Y lo que sí se ha estancado es la frecuencia. ¿Se han dado cuenta que la frecuencia de los procesadores ya no crece tanto como... Bueno, ustedes igual son más chicos, pero les cuento que antes la frecuencia crecía. O sea, piensen acá, ubíquense en este tiempo, como 2004, hacia atrás, era cosa de aumentar la frecuencia. Y acá está el uso de energía, que más o menos se mantiene ahí cerca de los 100 watts, fíjense, de lado 2. Y interesante acá, ustedes noten que a partir del año 2004, por ahí, comienzan a aparecer los procesadores multinúcleos. Empiezan a aumentar los números de núcleos en un CPU. Y eso va de la mano con los techos que se alcanzaban, tanto en frecuencia como en la cantidad de rendimiento secuencial. Por lo tanto, ahí, por necesidad, surgió este camino de ir a los múltiples núcleos, que ha dado buenos resultados, de todas maneras. Ya, entonces, en base a eso, bueno, hagamos como un adelanto al tiempo actual. Tenemos entonces el procesador, ¿cierto? Tenemos compañías muy famosas que fabrican procesadores. Tenemos AMD, tenemos Intel, tenemos, bueno, y tenemos algunas que se han sumado a producir procesadores también, como Apple, Samsung, y otras más. IBM, por supuesto. Y incluso NVIDIA anunció que va a producir sus propias CPUs, creo que el otro año, o si no, el año subsiguiente. Va a lanzar sus propias CPUs. Entonces, hay hartas compañías que se están sumando a la idea de fabricar CPUs. Y eso es algo que antes no se había visto tanto. Así como para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguno de ustedes ha instalado una CPU en su computadora, así, de esa manera como se ve en la foto? ¿Sí? Me dicen que sí, ¿alguno? ¿Ok? A ustedes en la carrera, me imagino que hasta este punto, no sé si les han mostrado un computador abierto. Esto, bueno, es que por la pandemia hay que preguntar esto. ¿Ustedes están en tercer año? ¿Ustedes en primer año estaban presencialmente, cierto? O sea, estuvieron hasta el segundo año, claro. El segundo año no. Y este es el... Sí, es que estoy medio perdido, claro. Ustedes más o menos son como generación que entró en el 2019, ¿cierto? ¿Más o menos? Desde ahí, hacia atrás. Algo así. Y... Bueno, ahí yo no sé si alcanzaron, pero en este curso se suponía que íbamos a ver una... O sea, se dedico en la clase a ver esto. Abrir un computador, que puedan ustedes hacer. Justamente eso que ven en la foto. Que si bien no tiene ninguna dificultad analítica ni nada, pero eso no significa que no vaya a servir, ¿cierto? De hecho sirve bastante. Que es como tener esta experiencia física o memoria muscular de manipular hardware. Que yo creo, en lo personal también creo que es súper bonito. Que motiva bastante a que a uno le guste después hablar de esto o simplemente estar atento y conocer de esto. ¿Cierto? Bueno, la CPU ya la hemos hablado bastante, así que esto lo vamos a saltar, la actitud de Neumann, ya lo sabemos. Bueno, aquí hay un núcleo, o sea, un CPU, que es AMD CEN3. Esto es Estado del Arte en cuanto a tecnología. Entonces, así es como un núcleo está organizado, o sea, un CPU está organizado, núcleo a núcleo y caché a caché. Entonces, si ustedes ven, fíjense, de hecho, no sé si ustedes aquí pueden distinguir dónde está la memoria L2 de caché. Si me pueden contestar si la memoria L2 está unificada o fragmentada, la L2. Dígame si es que no se ve bien. Vamos a agrandar la imagen. Sí. Bueno, acá, primero que todo, esto es un chip. Este es un chip de CPU CEN3, entonces, serie de 5000, de hecho. 5000, no me acuerdo 5000 cuánto, pero 5000. Pero no es el más grande tampoco, ¿por qué? Porque tiene 8 núcleos. Así que, por lo tanto, creo que sería el 5800, quizás, que tiene 8 núcleos. Y qué es lo interesante acá, que está cada núcleo. Fíjense en los bordes. Núcleo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donde dice CEN3 core. Y fíjense que dentro tienen, fíjense que es tal cual como lo hemos visto teóricamente. O sea, hay una caché L1, hay una caché L2, y hay una caché L3. Acá, un trozo de caché L3. ¿Ya? Y lo mismo pasa para todos los núcleos. Ahora, la caché L3, si bien hay líneas que pareciera mostrar como que esto era fragmentado, el propósito de la caché L3 es mostrarse como una memoria unificada. O sea, esquemáticamente uno podría haber puesto un bloque grande acá, rosado, que diga al medio L3. Pero internamente no es un L3 así, como limpio, totalmente limpio, sino que fíjense que tiene como una estructura, como que se subdivide. L3 izquierdo, L3 derecho, y después en cada uno hay como nuevamente un L3 izquierdo, y un sub L3 izquierdo, sub L3 derecho. ¿Ya? Aquí hay otro procesador que tiene la misma idea, pero ahora tiene un procesador gráfico, pegado, al lado. ¿Ok? Bueno, sabemos que son del proceso general. ¿Ok? Múltiples instrucciones, múltiples datos aceptan. ¿Ya? Muchas versiones consumidores son CPU más GPU. ¿Ok? Y algo importante, y de hecho lo puedo comprobar aquí experimentalmente, es que llega a ser más del 50% del chip dedicado a caché. Fíjense eso, interesante. O sea, lo que hemos estado haciendo estas últimas décadas, como tecnología, es meter memoria dentro del chip. En gran parte. Eso es lo que nos ha dado mayor rendimiento. Y, bueno, la arquitectura de Q86, que es una de las más populares, la que creó Intel, que se estandarizó, o sea, hasta MD la implementa, sigue siendo el estándar. ¿Ok? Bueno, y tenemos CPUs que llegan a 64 núcleos, de hecho, esto está viejo. Esto que anoté acá, era un CPU inter, que llegaba a 56, pero nosotros sabemos que ahora podemos llegar a 64 núcleos, y probablemente en un año más, chicos, vamos a pasar a quizás al doble. Uno o dos años más. 128 núcleos por CPU. Bastante, ¿no? Ha subido harto el tema del conteo núcleo en los últimos años. Y, bueno, o sea, lo vimos. Aquí están las optimizaciones, recuerdan cuando las revisamos. Si ustedes tuvieron algunas preguntas con respecto a esto. Entonces, el pipelining. El caché perfecting, que básicamente significa que de forma anticipada se traen los datos o las instrucciones. Entonces, si se está ejecutando un programa y lee una celda de memoria, entonces, igual, el caché perfecting lo que hace es que aprovecha de traer más datos. Los siguientes datos para ver si se van a leer también. ¿Ok? Ejebución superescalar, que son múltiples pipelines, también lo vimos. Y superpipelining, que tiene que ver con hacer más fina la partición del pipeline. ¿Ok? Ejebución fuera de orden. También lo vimos. Ejebución fuera de orden. Y la gracia está en que, recuerden que los programas tienen latencias. Latencias. Entonces, las latencias tienen que ver con ir a buscar algo a memoria o ir a buscar algo a almacenamiento, en general. Y eso es viajar por la jerarquía de memoria. Desde caché, L1, L2, L3, RAM y almacenamiento externo. Entonces, mientras están estas latencias, si uno fuese capaz de reordenar los cálculos, cambiar el orden, pero sin cambiar el resultado, obviamente eso se va a poder algunas veces, otras veces no. Entonces podemos ahorrar tiempo. Podemos devolarnos menos en la tarea. Y eso es claramente lo que todos hacemos como seres humanos. ¿Cierto? O sea, si nosotros mandamos a alguien a comprar pan, no nos vamos a esperar a que vuelva para preparar la once. Quizás vamos a ir poniendo la mesa mientras estamos. ¿Cierto? Es como algo natural, totalmente natural, que en realidad uno se preguntaría ¿Por qué no lo querría hacer en el computador? En vez de ¿Por qué querría hacerlo? Tiene que ver con eso. Y eso, por supuesto, que toda esta técnica se compone con subtécnicas, que son predicción de rama, distribución especulativa, y análisis de flujo de datos, que tiene que ver con entender cuando la... las dependencias y ver dónde no hay dependencias para aprovechar ahí y hacer algún cambio. Bueno, en cuanto a clúster, entonces, no sé chicos si ustedes pueden contestar si o no, si ustedes les han contado lo que es un clúster alguna vez. O ustedes saben lo que es un clúster hoy en día. Tienen algún... Saben, aunque sea de forma básica, tienen una idea, una imagen en la mente de lo que es un clúster. ¿Sí me contestan? Ya, qué bueno. Entonces, claro, clúster, un clúster, bueno, clúster en realidad es una agrupación, un cúmulo, en términos sobre general, pero ahora estamos viendo el contexto de computación, de computadores. Entonces, un clúster de computadores, que en realidad la frase correcta sería clúster de computadores, es una organización de computadores en la que se conectan por una red propia, por una red me refiero que solo para ellos, donde cada computador se puede ver con el otro y al estar juntos de esa forma, pueden trabajar juntos para un problema. Entonces, si ustedes le pasan un problema a un clúster, pueden ustedes programar la solución a ese problema pensando en que tienen más de un computador disponible. Y, por supuesto, ocupar todos los recursos de todos los computadores simultáneamente, lo que, por supuesto, va a provocar una aceleración de la solución. Entonces, este esquema de clúster es el esquema tradicional, canónico, de construcción de un supercomputador. Y la foto que están viendo ustedes acá es el patagón. Esta es la imagen del patagón. Está en la sala de servidores de la DTI, en la WAT. y es un clúster que está iniciando, así que tiene espacio todavía para seguir creciendo. Esos espacios vacíos que ven, de hecho, por ahí puede seguir creciendo. Entonces, tiene espacio para seguir creciendo y lo interesante es que este clúster está basado en tarjetas gráficas. Entonces, está basado en que el cálculo lo va a hacer con tarjetas gráficas y ayudado de las CPUs que tiene. A ver. Claro, entonces, la organización típica de un clúster es tener un set de computadores que están dedicados al cómputo, solamente al cómputo. Pensemos que un clúster en general, y esto es algo que tienen que tener en cuenta bien claro, que es que una cosa son los clústeres de procesamiento como estilo supercomputador, que sería algo así, y otras cosas son como los que son de verdad data centers, o sea, en fondo un centro de datos con un repositorio como si estos fuesen puros discos duros, teras y teras y teras, y uno simplemente se dedica a usarlo para guardar cosas, no tanto para hacer cálculos. Ese es como otro estilo de clúster o de set de servidores. Acá estamos hablando del procesamiento, entonces la idea es que una persona fíjense, se conecta a un computador que está reservado para recibir conexión y este se conecta a la red local. Y este nodo, el master, es el único que tiene contacto hacia adentro y hacia afuera, entonces es el comunicador. Entonces uno se conecta aquí y desde aquí uno lanza los trabajos y los trabajos ocupan los nodos de calma. y cómo se comunica uno con otro, este con el de acá, este con el de acá, a través del switch de red. Todo eso se logra con switch de red. Cada nodo tiene su IP, imagínense, entonces programativamente uno puede hacer comunicación en la resolución de un problema. Bueno, importante considerar que la velocidad puede estar dada por Airnet o por fibra óptica infinivan. Hay distintas topologías de red, grafo completo, árbol, anillo, hipercubo, eso es cómo van interconectados los computadores, pero generalmente lo normal es una conexión todos con todos a través de un switch. ¿Ok? Bueno, y hay que tener en cuenta energía, temperatura y acceso físico. Por supuesto. ¿Ya? Usted, no sé si conocían esta página, chicos, dos páginas que son súper interesantes, que es el top 500, vamos a verla, top500.org, les muestra a ustedes, si ustedes entran a la página, top500, www.top500.org, y entran acá al menú de lista, pueden ver los reportes que ocurren como cada, dos veces al año en general, de los 500 supercomputadores más potentes del mundo. Y acá, si ustedes bajan aquí después en la lista, ven, acá estamos viendo la lista de junio, súper reciente, esta fue súper reciente, ¿de cuándo? ¿Pueden confirmar? Sí, de junio, de este mes, bueno, el mes anterior. Y, si se fijan acá, acá está el rendimiento del, de cada computador, rankeado del 1 hasta el 500, pero ahí tendrían que ir a la lista completa, aquí está la, solamente aquí está del 1 al 10. Y, interesante que, aquí es interesante notar que el número 1 es el supercomputador de Japón y lleva varios años como número 1. de ya unos 3 años posiblemente. Y, y este computador, fíjense lo que alcanza, alcanza 500 teraflops de rendimiento. No sé si ustedes recuerdan, disculpen, 500.000 teraflops, me he equivocado, faltaron mil, mil órdenes, 3 órdenes de magnitud. ¿Ok? 500.000 teraflops, ahí sí. 500 teraflops no era mucho. ¿Ok? Y, y fíjense la cantidad de núcleos que tienen. 7.630.000 núcleos. Bueno, y después les sigue el ranking hacia abajo, empiezan, fíjense que no necesariamente los núcleos van a significar ser el primero, porque aquí hay un número 4, fíjense la cantidad de núcleos que tienen. Depende de la arquitectura, depende cuánto poder entrega cada núcleo. Bueno, así como está esa lista, y hoy en día es tan importante el tema, el tema energético, y cuidar la huella de carbono, también está el Green 500, que es la lista de los, de los, bueno, estaba en la misma página, que es la lista de los 500 supercomputadores más eficientes energéticamente. Y acá está el número 1, por supuesto que, y aquí era esperar, no es el mismo que era el número 1 antes, de hecho quiero fijarnos si está, aunque sea en el top 10, no, ni siquiera está en el top 10. Pero algo interesante que van a ver acá, es que, al buscar los más eficientes, ustedes van a ver que empiezan a aparecer los supercomputadores basados en GPU. Fíjense, GPU, 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 GPU de nuevo, GPU, GPU y GPU. O sea, básicamente, 9 de 10, 9 de 10 están en, en hechos con, su poder de cálculo con GPU. Y aquí la medida que se toma es los gigaflops por watt, que es una medida súper importante. Entonces, ¿cuánto? En el fondo, gigaflops por watts, también, si uno simplifica las unidades de tiempo, les da, les da a ustedes la cantidad de operaciones por un joule de energía. Eso es básicamente. ¿Cuántas operaciones alcanzan a hacer con un joule de energía? Y eso les da la eficiencia energética. Ya. Bueno, entonces, eh, hay una pregunta abierta. ¿Hay supercomputadores que no estén basados en un clúster? Bueno, la respuesta es básicamente, eh, o, o díganme ustedes, chicos, ¿qué creen? ¿Habrá alguna super máquina, computador súper poderoso, que no esté basado en esta idea de clúster? ¿Que se les puede venir a la mente? No. ¿Conocen otro tipo de computador? ¿Totalmente distinto a lo que nosotros usamos? ¿Seguro que sí? Seguro que sí, alguno. Pero básicamente, eh, esta pregunta al final se las hago porque, como para, para tampoco encasillarnos solamente en que clúster signifique supercomputador, ¿cierto? No son sinónimos. Clúster es el, es el, digamos, el, el mecanismo que usamos hoy en día para crear un supercomputador. ¿Ok? Pero realmente, en realidad, podemos crear un supercomputador con un supercomputador cuántico. O sea, en realidad, supercomputador es como una, es un adjetivo, ¿cierto? Es un adjetivo, eh, o un calificativo, mejor dicho, a una máquina cuando se vuelve poderosa relativa a las otras, ¿cierto? Es nada más que eso. Nada más. O sea, si de pronto su celular se vuelve la máquina más poderosa, es un supercomputador. Entonces, eh, se puede lograr eso, eh, con distintos mecanismos. Y, y el supercomputador cuántico podría ser otro. Fácil, con facilidad. Solamente que, tema de accesibilidad quedaría bastante restringido todavía hoy en día. Pero ha mejorado. O sea, va para mejor, no es que vaya para peor. Los supercomputadores cuánticos, o sea, los supercomputadores cuánticos, en general, eh, están siendo más accesibles cada vez. Ya, Grid y Cloud lo vamos a saltar porque eso se escapa un poco del esquema del curso, pero tiene, ustedes saben, o sea, de hecho, Cloud, ustedes me imagino que lo comprenden, que es toda, es toda la, la, la interfaz de, como de, de ofrecer computación o servicios computacionales a través de Internet. Y, y todo este mecanismo se llama la nube Cloud, en el fondo. Lo mismo. Ok. Ok. Ya, eso lo vamos a saltar, que es más de HPC, no es tanto de, y en GPU, bueno, GPU, yo les he contado varias veces sobre GPU, en GPU, entonces, eh, ¿qué podemos hablar hoy en día de GPU? A pesar de que están, aparte de que están tan escasas, pero creo que está mejorando la situación. Bueno, de GPU, podemos hablar de que son, eh, curiosamente la sigla GPU se está quedando un poquito obsoleta en relación a todas las funciones que hace una GPU. Que la sigla significa unidad de procesamiento gráfico. Es una sigla súper específica en cuanto a funcionalidad. Es como, solo gráfico. Solo procesamiento gráfico. Y quizás por ahí puede venir de repente la, la, la incomprensión o de repente el que no se pueda entender muy bien por qué la GPU es tan popular si solamente es algo gráfico. Bueno, resulta que la GPU desde hace varios años, desde hace más de 10 años ya, 15 años quizás incluso, que se ha vuelto un procesador de propósito general, genérico. Puede procesar cualquier problema, el que ustedes quieran. No, no tienen, no está restringido a ningún problema más, más que por los que funcionen más o menos rápido. Pero no porque funcionen o no funcionen. O sea, es una máquina tuning completa. Así que no es posible decir frases como no, esto no se puede hacer en GPU. O sea, eso es igual de falso como decirlo para una CPU. ¿Ya? En cuanto a programas. Entonces, la GPU lo que tiene es que está a diferencia de la CPU es que está compuesta de muchos núcleos. Son muchos núcleos, de hecho este es el chip. Muchos núcleos. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud, ya estamos hablando como tener un, y de hecho son esquemas totalmente distintos. Entonces, mientras en una CPU nosotros teníamos procesadores de de poder, digamos, de un poder mediano cada uno, acá tenemos muchos procesadores de un poder pequeñito. Entonces, esto es como tener uno, no sé, es como analogía realmente más orgánica, sería como tener unos cuatro perros policiales que hagan, que trabajen en algunas cosas, eso sería como la CPU, la CPU de cuatro núcleos, cuatro perros. Y después tener un panal de abejas con millones de abejas que hagan trabajo, eso sería como la GPU, en el fondo. Entonces, si se dan cuenta, no son comparables uno a uno, los núcleos de partida. Una abeja a un perro no se puede comparar, así como uno a uno. Muchas abejas podrían equivaler a un perro, pero aún así tampoco es directamente comparable, porque son buenos para distintas cosas y son malos para distintas cosas también. Entonces, para lo que se ha vuelto buena la GPU es para procesar problemas científicos, tecnológicos, donde los datos se pueden particionar en muchos pedacitos chiquititos y solucionarlos al mismo tiempo. Ejemplos de eso son los procesamientos de matrices, simulaciones de partículas, todo lo que sea bastante granular. Y afortunadamente, claro, cuando uno lo dice así y si uno viene de ingeniería y sobre todo de ingeniería informática, uno puede verlo al inicio como que, ah, pero esto es súper restringido, o sea, súper restringido, puede verlo uno como no, solamente para ese caso, pero resulta que ese caso es el caso que ocurre en la mayoría de las cosas. O sea, piensen en la naturaleza cómo funciona, funciona con átomos, con partículas. Así que todos los estudios de la naturaleza, de la física, de la biología, de la biología molecular, ¿ok? Incluso de interacciones entre seres vivos, millones de seres vivos, etcétera, se da como un problema ultra paralizable, ideal para el GPU. Entonces, por eso a la GPU le ha ido bien, porque hay muchos problemas que, al final de cuentas, calzan con este esquema restrictivo que se ve al inicio. O sea, al final no es tan restrictivo, parece de ser. Donde, y de hecho, les cuento como anécdota que los problemas que no son tan compatibles con la GPU son principalmente los problemas como del ser humano, no los problemas de la naturaleza. Son los problemas que son como que vienen del paradigma humano. Y eso es igual interesante de pensar. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, se me olvidó decir esto, no más que hoy en día, hoy en día, y quizás los últimos cinco años, las GPUs han agarrado muchos protagonistas, han agarrado como un segundo, una segunda fama, un segundo momento de fama. Su primer momento de fama fue como en el 2007 hasta el 2010. Ese fue su primer momento de fama como procesador general. Su segundo momento de fama ha sido estos últimos años gracias a su digamos, su gran usuario que es la inteligencia artificial y en especial Machine Learning. Es como uno de los grandes usuarios de GPU hoy en día. Bueno, rendimiento, ya lo hemos hablado hartas veces. ¿Cuál es la motivación? O sea, una cosa es lo que les conté de antes, pero uno puede preguntarse ya, ok, pero ¿por qué yo quiero usarlo? O sea, qué bonito todo lo que me contaron, pero yo no quiero usarlo. A ver, ¿cómo me pueden convencer? Si uno quiere convencer a una persona tiene que mostrar el rendimiento que alcanza una GPU. ¿El rendimiento que alcanza una GPU puede ser de orden de magnitud superior a una CPU si es que el problema está bien programado para la GPU? Esa es la motivación final. Esa es cuando uno dice ¿y por qué quiero usarlo? Por esto, al final. O sea, por esto va a valer la pena aprender un nuevo pareigma de programación que es más enredado, más complejo, pero que entrega sus frutos al final de cuentas. Esa es la razón final. El modelo de programación lo vamos a saltar porque eso en realidad es de un curso de HPC por el momento no y ahora vamos a ver FPGA y FPGA son ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tema o sea, terminamos con GPU pero sin embargo nos quedamos en un ambiente similar que es hardware que es bastante alto en rendimiento pero poco general poco general comparado a la CPU entonces uno de estos es el Field Programmable Gate Array FPGA y es un generalmente se ve así y ahí está como la típica imagen de un FPGA cuando uno se lo imagina en su mente que es como una placa que tiene un procesador y y como uno programa este procesador uno le programa las puertas lógicas eso hace básicamente uno entonces ahí está el FPGA bastante paralelo porque tiene muchas puertas lógicas que pueden funcionar en paralelo simultáneamente entonces lo que uno hace es que uno conecta qué inputs van a llegar a qué puertas lógicas y después conecta qué outputs va uno a recoger básicamente es eso y después uno echa a andar el circuito y y el circuito corre por hardware entonces es bastante rápido muy rápido ok ya entonces básicamente así como en resumidas cuentas es un conjunto de bloques lógicos e interconexiones que pueden ser configurables a través de un lenguaje que hay un lenguaje que se llama hardware description language es un HDL como Verilog o VHDL son lenguajes para programar FPGA es una programación de bajo nivel muy bajo nivel más bajo nivel que GPU y ofrece muy alto rendimiento estos no son tan populares como la GPU las GPU son súper populares además por los videojuegos no lo mencioné pero ahí como que tiene como que mata dos pájaros un tiro cierto o sea tener un como ustedes pueden decir que quieren una tarjeta gráfica para trabajar pero también la pueden usar para jugar entonces como como que la misma herramienta de trabajo sea la herramienta de diversión no pasa todos los días no es cierto así que eso es un aspecto positivo también y bueno estos son rendimientos pero no quiero complicarlos tanto con el con el resultado así tan detallado simplemente decirles que puede llegar a ser más rápido que una GPU si está bien programado ese es el potencial que tiene y esa es la motivación de es la motivación en el fondo de decir ¿querrá uno ir a algo más complicado que la GPU todavía? bueno en general en computación esto es lo que suele pasar que en computación uno uno si está dispuesto a sufrir un poco más programando con el con la promesa de que va a funcionar mucho más rápido que el hardware anterior en el que estaba programado queda más fácil de programar y hoy en día tenemos esta como como este 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 dilema este dilema de que es como más fácil de programar más lento más complicado programar más rápido más eficiente hoy en día funcionamos así ojalá en el futuro podamos llegar a algo que sea como fácil de programar y muy rápido de a poco nos vamos acercando eso a través de las librerías las librerías son nuestra como nuestros ladrillos de construcción en los que seguimos construyendo estructuras más grandes para pararnos sobre ellas ya bueno después lo otro es el tensor processing unit que se puede contar como yapa que es un es un procesador de google pero que en general es un concepto de procesador de tensor que es como para operaciones de matrices para inteligencia artificial y la idea es que funciona con una arquitectura distinta a la von Neumann y es una arquitectura que quizás más de alguno en un momento de su vida se le hubiera ocurrido que como que pasaría si el procesador fuese como células interconectadas que incluso están físicamente conectadas solamente con sus vecinos y que el procesador funcionase así bueno eso se llama un sistólico y existe y existe hace años hace décadas hoy en día se ocupan las prácticas para acelerar cálculos de inteligencia artificial y este procesador resulta muy eficiente para procesar productos de matriz bueno hay un ejemplo no lo vamos a ver en detalle ahora pero lo que quiero llegar es que estos estos núcleos o unidades de procesamiento tensoriales llegaron a la GPU también entonces a partir de la generación Volta en adelante que es como los últimos 3 años básicamente entonces Volta Ampere también está Turing entre medio que es el de las Gamer Incluyen Tensor Cores esos que ven ahí entonces además de los núcleos tradicionales que nosotros digamos que damos por hecho que van a existir como el conteo de núcleos clásicos cuando ustedes se compran una tarjeta gráfica y ustedes se fijan si por casualidad se fijan yo imagino que ustedes cuando se compran una tarjeta gráfica ¿en qué se fijan? a ver de hecho mejor díganme ustedes ¿en qué se fijan? aparte del precio ¿en qué se fijan? a ver si pueden decir frecuencias me dicen por acá año de salida arquitectura ya año arquitectura es esencial ¿cierto? o sea por muy en oferta que esté una tarjeta si le están vendiendo unas 750 le están vendiendo una cuestión tan antigua que no vale la pena ni siquiera comprarla en oferta ¿ok? ya frecuencias frecuencias yo no me fijaría tanto pero está bien que se fijen está bien o sea no les va a hacer daño así que está bien ¿ya? pero las frecuencias más o menos andan como como relativamente estable como que no ha habido ningún salto últimamente en frecuencia así que las frecuencias probablemente no hay mucha novedad entre arquitectura y arquitectura de los últimos años memoria está bien fijarse en la memoria está bien fijarse en el DDR pero pero acá por ejemplo yo veo que falta una palabra clave ¿ok? que Joan Salón está cerca como que la tocó agencialmente que es rendimiento rendimiento es una palabra general todavía no hemos dicho rendimiento como que es el usted tiene que fijarse también cuando compra una tarjeta bueno si ustedes se fijan en el modelo en particular si estamos hablando de tarjetas de NVIDIA por ejemplo que son hoy día son como más populares por el tema de la serie 3000 que se ha hecho muy popular si ustedes se fijan en el modelo el modelo en fondo es como una versión fácil de filtrar cuál es mejor por supuesto o sea tienen la típica que termina en 80 la 3080 la 3070 3060 y ustedes saben por experiencia de de usuario de tarjeta que la 80 es gama alta la 70 es gama media la 60 es gama media baja pues vendrá la 3050 gama baja quizá y así pero cuál es lo que realmente diferencia esas tarjetas una de la otra la diferencia la cantidad de núcleos fíjense ese es el gran diferenciador la cantidad de núcleos no es tanto la cantidad de memoria de hecho pueden tener la misma cantidad de memoria pueden ser todas de 8 GB pero y por qué entonces una es más rápida que otra bueno la memoria nunca ha sido yo creo que ya lo hemos dejado claro en el curso de hecho ustedes al salir de este curso ya ustedes ya no van a relacionar la cantidad de memoria con la velocidad eso es como un mito un mito que como realmente uno puede llegar entrando a la carrera con ese mito de que más memoria es más velocidad más memoria es como tener una mochila más grande eso no lo va a hacer a ustedes correr más rápido entonces lo que realmente hace más rápido un computador es la cantidad de núcleos de procesamiento y eso están en el conteo si ustedes compraban tarjetas Nvidia sería los CUDA Cores bueno y aparte de esos núcleos de procesamiento están los núcleos específicos de propósito específico que serían hoy en día los Tensor Cores que están acá y también los Ray Tracing Cores que no los anoté acá pero también existen ok entonces recuerden chicos cuando se fijen en hardware sobre todo hoy en día fíjense en la cantidad de núcleos que yo sé que quizás probablemente nadie les ha dicho que se fijen en eso así que solamente se pueden haber dado cuenta ustedes mismos pero yo les aprovecho de decir ahora que fíjense en la cantidad de núcleos fíjense en la memoria bueno confirmen con el modelo la generación la arquitectura pero pero esas cosas les van a decir en fondo si el hardware es de mayor capacidad o menor y pueden hacer ahí un análisis fino también muy fino que van a estar por sobre la media de lo que usualmente un usuario compara al comprar van a comprar con mayor conocimiento ustedes saben que comprar con mayor conocimiento es equivalente a como si estuvieran comprando algo que está a menor precio y para terminar chicos pero antes de eso quiero simplemente mostrarles como para que cerrar el punto que hoy en día ya sé que ustedes igual son son pueden ser usuarios de tarjeta quizá alguno de ustedes puede querer comprar una tarjeta obviamente quiero mostrarles algo que a ver esta vamos a abrir otra de mejor calidad esta yo creo esta puede ser esta ya entonces este chip que ven acá ustedes ahí completo si se fijan tiene unos cuadros amarillos que no los había mostrado antes estos son los famosos ray tracing cores este este es el famoso recurso de hardware que se ocupa cuando ustedes activan ray tracing en un videojuego cuando activan ahora el actual ray tracing el que se promueve tanto de que funciona en tiempo real rtx que on y off ok y todos los memes que han salido de rtx on y off bueno acá está el núcleo responsable de acelerar esos cálculos ese núcleo se encarga de acelerar lo que es el procesamiento de un rayo un rayo cuando colisiona con un triángulo y calcular el rebote con que triángulo colisiona con que triángulo no todo eso es bastante complejo en términos de cantidad de apoyaciones entonces si no se hiciera con un rt core sería por software y no alcanza a funcionar en tiempo real no le dan por muy grande que sea la tarjeta hoy en día por eso es que introdujeron el rt core así que las tarjetas actuales gamer son de este estilo entonces tienen núcleos tradicionales que son los los típicos para programar en general por software los núcleos de tensor y los núcleos de rt core esta tarjeta en particular tiene de los tres los tres núcleos conviven en el mismo chip y entonces cuando ustedes compren una tarjeta fíjense cuántos núcleos tradicionales tiene fíjense cuántos tensor core tiene y fíjense cuántos núcleos de ray tracing tiene y van a poder hacerse una idea de cómo va a andar el rendimiento y si ustedes quieren saber qué diferencia a una tarjeta de gama alta y una gama baja realmente la diferencia es la cantidad de estos bloques que tienen entonces de hecho les cuento un poco cómo funciona lo vimos al inicio del curso pero recordémoslo los fabricantes construyen chips y construyen como dos o tres tipos de chips y de esos chips salen ya por ejemplo sale este diseño pero salen algunos quemados o sea algunas partes del chip salen voy a ser súper como coloquiala digo quemados pero en verdad salen defectuosos salen defectuosos algunas partes entonces por ejemplo sale defectuoso dos bloques o salen defectuosos todos los bloques de abajo por ejemplo y solo quedan los de arriba ya entonces como 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 el rendimiento no va a ser completo lo vamos a llamar una tres mil sesenta después sale uno que tiene casi todo bueno menos uno ya llamémoslo una tres mil ochenta y después sale uno que tiene todo bueno y llamémoslo a tres mil noventa y por supuesto que como cuesta más que salgan los cien por ciento buenos se cobra más caro y los que salen un poquito más malos salen mucho más de eso y se cobran más barato y así funciona la tecnología de los procesadores así es es reutilizar lo malo lo malo se vende como gama más baja pero quizás voy a hacerle justicia no es que sea malo sino que las cosas que tengan como algún defecto se venden como modelos más bajos pero el defecto se anula no es que ustedes tengan que vivir con el defecto o sea viene uno de estos bloques con algunos de estos malos y la compañía igual es súper responsable en ese sentido no es que lo estén estafando sino que eliminan ese bloque por completo aunque tenga algunas partes buenas lo eliminan por completo como para ser siendo bien profesional entonces ofrecen sólo la parte buena y solamente la parte buena va a ejecutar eso en ningún caso por eso quería llegar a este punto que en ningún caso su tarjeta va a hacer cálculos malos simplemente hacer un poco más lento ya eso eso chicos y ahora sí estamos justo estando más o menos en la hora así que bien vamos a vamos a terminar con esta imagen acá entonces esto es algo bien novedoso que es un nuevo tipo de procesador que ha salido que es de ese porte el porte como de un plato así es el tamaño del procesador ya así que piensen al tiro que claro que esto es totalmente fuera de lo común un procesador de ese porte uno yo jamás lo había visto en mi vida ese procesador ya es mucho más rápido que cualquier cosa que hemos visto hoy en día pero es incluso piensen por el tamaño que tiene ya tiene que ser súper extremadamente rápido ok es el chip más grande jamás construido antes ahí hay una cierta información sobre el tamaño ok tiene 400.000 núcleos eso sobrepasa cualquier número de conteo núcleo incluso de GPU tiene y fíjense la cantidad de memoria que tiene ustedes están viendo un chip ok uno nunca ha hecho esta pregunta como de decir ¿cuánta memoria tiene mi chip? ¿cierto? eso no se suele preguntar en este chip si se pregunta este chip tiene otra arquitectura recordemos donde la memoria está puesta dentro dentro del chip y tiene 18 gigabytes como entre comillas de caché en el fondo ok 18 gigabytes de caché bueno tienen 9 petabytes de ancho de banda de memoria eso es una locura petabytes de ancho de banda de memoria nunca lo había visto yo en mi vida que existe ese ancho de memoria ancho de banda de memoria en un profesor y de hecho está construido en un en un tamaño de nodo que no es muy bajo o sea 16 nanómetros hoy día estamos en 7 productos comerciales en 7 en 5 de hecho así que esta arquitectura puede que en el futuro se vuelva algo más relevante todavía o sea es una prueba de concepto que si se venden máquinas así pero que están carísimas alrededor de millones de dólares pero sin embargo ok lo interesante que trae esta arquitectura y por eso que bueno que sea como de las últimas clases del curso es que hoy en día miren aquí pasa algo súper particular por muchos años yo por muchos años en el pasado este curso se enseñaba como arquitectura von Neumann y von Neumann es y von Neumann será así pero hoy en día las cosas han cambiado y hoy en día tenemos arquitecturas no von Neumann que están emergiendo como esta esta es no von Neumann en el sentido en este sentido de que von Neumann tiene el famoso cuello de von Neumann que hasta se los pregunté en un explorativo el famoso cuello de von Neumann tiene que ver por esta idea de separar los núcleos de procesamiento de la memoria hacer esta separación y que pase por un canal ok entonces aquí está la RAM y aquí está la CPU ya este procesador que se llama Cerebras como que partió de cero dijo construyamos otra idea y todo está unificado todo está unificado ok es como otro otro paradigma en fondo están los núcleos y la memoria en fondo los núcleos y la memoria son como vienen a ser como casi lo mismo ok entonces si uno quiere comunicar y esto es interesante fíjense si uno quisiera comunicar un dato desde aquí desde una esquina hasta otra esquina ok como sería primero en el tradicional sería simplemente escribir un dato en memoria y después que este núcleo vaya a leer ese dato en memoria es como mandar para allá y después mandar para acá pero por la memoria es como sacarlo y después ponerlo poner el dato o no en el chip acá hay que pasar por los otros chips así es como jugar ludo no sé ajedrez hay que pasar por la celda hasta llegar ahí se puede ver como que fuese una desventaja pero en el en el general en el comportamiento general todo esto es mucho más rápido ok por supuesto que pueden haber ciertos casos que podrían favorecer el esquema de la izquierda pero en general para los problemas de hoy en día de la ciencia de la tecnología el esquema de la derecha se ve bastante prometedor porque es como incluso incluso es como una es como una evolución de arquitectura y de organización de la GPU o sea yo lo veo como incluso más atractivo aún que la GPU este esquema me lo personal y lo veo bastante prometedor y ojo que existe hace décadas los científicos que propusieron esta arquitectura de la población como por los 80 70 80 suele pasar eso en computación que a veces hay que esperar un tiempo para que las tecnologías se materialicen y se usen por de repente por falta de falta de tecnología en otro ámbito como por ejemplo falta de 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 tecnología en cuanto a transistores que los transistores eran muy grandes en esa época entonces era imposible pensar en algo así de hecho hoy en día con los tamaños de transistores tan chiquititos que tenemos el chip es de ese tamaño aún entonces hubiese sido el porte de una pared antes yo creo ya chicos así que eso bueno acá había un video yo no sé si déjeme déjeme hacer una cosa a ver dígame por chat si es que el video se escucha bien ¿se escucha? pero no se escucha bien no se escucha bien no se escucha bien CS1 es una plataforma perfecta para que nos ayude a la mejor performance para acelerar la investigación y la aprendizaje de aprendizaje. La performance de CS1 es un par de magnitudes más rápida que un individuo de un nodo en una base de GPU infraestructura. Vamos a ser capaz de computar a la escala de 1,000 veces más grande que la actualidad. Tiene 400,000 cores en un chip, así que es más equivalente a una clúster data center en una sola chip. El más emocionante fue probablemente el día que la chip se vuelve. Se ha estado esperando dos y medio años, se ha puesto la sangre, la sangre y la sangre y la sangre en la parte de los que se vuelve. Y es esto grande y normalmente los chips son esto grande. Y luego los que se han probado a probar, se está intentando probar si todas las ideas se han probado. Y luego, después de otra, se han probado. We can program the CS1 using common programming languages like Python and common deep learning frameworks like TensorFlow. Because Libra has built a toolkit around the standard framework, you can just use the existing code. It has a flexible software stack, so it's very easy to integrate into the environment. If you go look back over the last 30 years or so, there's a handful of inflection points in technology where somebody has a new idea, builds a product, that product kind of sets the standard for how the future evolves, and I think the service is in that category. It's accelerating our research, but it's also opening up the aperture of the things that we can try in the same amount of time. It opens up the computational experimental space that we can explore by orders of magnitude. Yeah, our collaborations with Cerebrus have been extremely rewarding. You know, as an infrastructure guy, I don't invent what's going to drive on our roads. We need to make them wide and we need to make them easy to use and all sorts of smart people will start putting cool things on top of it. Profesor, it's too much a good thing. I think... Profesor, it's too much a good thing. ahí sí, gracias un buen rato hablando ya chicos, entonces ese es el secreto del universo no, broma, ya entonces un control de lectura tenemos lo que les dije era que quiero contarles cómo vamos en el curso y cómo vamos a finalizar tenemos un control de lectura listo tenemos los laboratorios que están listos acá tenía abierto el curso lo vas a cerrar ya, acá las evaluaciones, recordemos les dije hartas veces, recuerden que las evaluaciones son las notas que van en el curso los laboratorios van a contribuirles a algunas de sus notas y así forman su su nota final entonces tenemos como laboratorio como laboratorio que al final eran tareas son tres las tres las tres son programación en IAS simulación de código HAMI y rendimiento de PCI Express esos son lo que cuentan como las tres actividades prácticas explotación 1 ya lo hicieron viene a ser el trabajo de investigación y yo esta semana les voy a dejar la explotación 2 que va a ser la última así que y con eso tienen todas sus notas del curso y en general yo he visto que les ha ido bien en ese sentido pueden estar contentos ya les está yendo bien ahora yo salí de unos compromisos que me tenían bastante absorbido con temas de trabajo de proyectos pero ya ya pasé por eso así que ahora voy a con nuestro ayudante con mi ayudante Richard vamos a entregarles las notas que tenemos pendientes y y terminar el curso como se ve ok estamos bien con el tiempo tenemos una clase más de hecho la clase que viene voy a tratar de la clase que viene chicos voy a voy a encargarme de que sea por último un video donde veamos hardware ya van a ser dos opciones dos opciones tengo voy a ver cuál 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 va a ser más factible que una sería ir a mi oficina y que abramos un computador y veamos las partes y la opción dos puede ser que vaya al al datacenter de la U y miramos el patagón por dentro por delante por detrás los cables los enchufes etcétera etcétera ya están esas dos opciones entonces una cosa es campus Texas la otra cosa es campus Miraflores así que voy a ver voy a ver ya voy a ver cuál ahora yo creo que por temas del curso convendría más la primera chicos la primera porque en realidad la segunda si ustedes van a la a la página del patagón o van al canal de slack del patagón ustedes bueno pueden terminar llegando a la cuenta de youtube del patagón y pueden ver el video donde probablemente sea equivalente a lo que yo les mostraría ya así que voy a intentar hacer la primera eso eso sería chicos vamos a ver de grabar no sé si perdón perdón Gracias.